¿Cómo andaba Criollo Custom? Mirá Ese es el motorcito que te digo para tu próximo proyecto Ya vimos como lo enviamos Mirá como se trabajó hoy Se hizo el manubrio más grande Quise hacer el acelerador por adentro Bueno, no pude, fracasé Así que vamos a estar haciéndolo por adentro Y otra parte por fuera Ya tiene la palanca hecha Falta hacer las trabitas nomás El tensor armado Funciona bien Un amigo se acordó de mí Me trajo el tensor ese que necesitaba Me lo trajo en destiempo Pero bueno, ahí está Vamos a andar cambiándolo Los balijines ya están armados Totalmente funcionan Nada que ver al de loco y oxidado Que lo usa para guardar cerveza Yo voy a guardar la soguita De forma chiste Vamos, creo yo Vamos con ese canal Y tu nuevo proyecto Ya vas a tener de vuelta todas tus cosas Para seguir armándolas Mirá El tiempo es tirano en esto Nos vemos, creo yo ¡Vamos! ¡Vamos!